Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Filip Coutinho, el jugador brasileño de 26 años, fichó en enero del año pasado en el mercado invernal por el Barça, procedente de Liverpool. Tras duras negociaciones con los empresarios americanos, dueños del club inglés y siendo la estrella de su anterior equipo. El Barça pagó por él un pastizal, 160 millones, una cifra astronómica y actualmente es el jugador más caro de la historia del Barça. No ha podido disputar la Champions por la anterior ley de la UEFA, que los jugadores, como sabemos, que se fichaban en enero no podían disputar la Champions. Menos mal que este año la han cambiado y los jugadores que sí, que se han fichado en invierno, pues sí que pueden jugar la Champions League. Yo creo que es lo más justo. Total, que en la liga pues le costó arrancar, le costó adaptarse, al final marcó goles bonitos más o menos, pero tampoco ha ido a más. Pues este año, en la temporada 2018-2019, todos los culés teníamos muchísima esperanza en él, que por fin hemos pensado que Coutinho va a explotar como jugador, va a poder echarse el equipo a sus espaldas como hacía Neymar en el Barça cuando Messi estaba lesionado o no estaba al 100%, pero nada, nada, el jugador se esconde, apenas dispara portería, no presiona, está de bajón y va de mal en peor. Pero atención a esta noticia. Según un medio londinense, el verdadero motivo del bajón de Coutinho en el Barça, sobre todo este año, es un problema mental, que cuando no se siente el líder de su equipo, como era en el Liverpool, pues no da su mejor versión y le pilla el bajón y no hace absolutamente nada. Vamos, como lo que está haciendo este año. Pero yo tengo una pregunta. ¿De verdad el Barça le interesa a un jugador con esta mentalidad? ¿De verdad que cuando no se siente el líder, y no se va a sentir con Messi, nunca va a ser líder del equipo, ni tampoco con Dembélé porque no está demostrando nada? ¿De verdad interesa este perfil de este jugador? ¿Esto tiene solución el tema Coutinho? Yo sinceramente, y lo digo de corazón, creo que Coutinho es un caso perdido. Es mi opinión personal. Creo que el tema Coutinho no tiene solución. Este jugador no va a dar nada. Y la única solución es que el Barça, si puede, lo pone en el mercado a ver si viene una buena oferta. Porque a Coutinho ni está ni se le espera. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.